En realidad planteaste dos cosas, planteaste dos cosas, por lo menos para mí, déjame, me interesa mucho la primera, no, no, es bueno porque es como un disparador y la primera parte tiene que ver con algo que había dicho Fede ayer, Fede Bulos, que es lo de Madrid y a ver, yo creo que River debería ser un caso de estudio y me parece que es un caso ejemplar en cómo resucitar después de la peor derrota y cómo no dormirse en los laureles después del mejor triunfo. Porque el triunfo o la derrota puede ser consecuencia de un montón de cosas o puede darse por una circunstancia como fue el partido de Madrid, el partido de Madrid lo podría haber ganado Boca y obviamente el impacto es muy posible que hubiera sido el mismo que tuvo River, si reaccionás ante el triunfo como reaccionó River, por eso te pongo los dos ejemplos, derrota y triunfo, ante el descenso River reaccionó de una manera que lo voy a sostener, le permite hoy ser todavía más grande después de haberse caído a lo más bajo, ¿por qué? porque no se quedó en eso, porque después ganó, después ganó, después ganó con Ramón Díaz y sin embargo como había un plan, como había un plan, se fue Ramón Díaz en ganador. Y después de ganar en Madrid, siguió construyendo eso, no es que ganó en Madrid y listo y vive de rentas, o nos tiene engañados como dijiste ayer, no, me parece que hay una construcción. Ahora bien, eso es un ciclo, va a tener su fin, hoy está vigente y ahí sí voy a la segunda parte, para mí, el mejor equipo de la Argentina, el mejor equipo de la Argentina es River. La editorial del Cholo ahora, ¿no? La editorial del Cholo. Ahora, ¿qué va a dar? La editorial del Cholo, que no es una locura. Me encanta, que bueno, voy a terminar una idea, Beto. Él, 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 él se va y viene. Esto combato, esto combato, lo que acabá de presenciar es lo que combato. La cucharada de dulce de leche y él viene con el frasco, ¿sí? Entonces llegamos a la grandilocuente, River es más grande. Que menos mal que se fue al descenso. Menos mal, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que sos Dani? Ahí te despachó, Cholo. La derrota se enseña mucho. ¿Sabes que te se vas? Vos, había uno, Pablito Viola. Estabas hablando así por teléfono. Sí, grande, Pablo. Y el tipo te quería saludar con un beso. Y hablando. O sea, ¿viste? El que te para ahí al lado. Pero se puede ser amable sin ser meloso. Pero no soy meloso. No hace falta llenarte de besos para saludarte bien. Acabo de decir que está bueno que se vuelva el descenso. No, no, no dije que está bueno que se vuelva el descenso. Este es un gran chicanero. No, 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 no. No dije que está bueno que se vuelva el descenso. No, no. No, es cómo reaccionarse ante una derrota. Y a veces es tan tóxico el triunfo como la derrota. Eso no tengo ninguna duda. Te puede hacer tanto daño un triunfo. Arriba no le hizo ningún daño el triunfo a Madrid. Claro. Luego lo sobrecito de azúcar. A Dani hay que pasarlo, ¿viste? El WhatsApp ahora que se puede pasar más rápido. ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se va a enojar? Llega más rápido. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Primero, yo creo que vamos confundiendo humildemente algunas cuestiones. Sí, porque ayer mi amigo el negro bulos. Saludos. Mi amigo el negro bulos. O sea, no, porque River, claro, se quedó casi como se había quedado en Madrid. Recordemos, sí, que más allá de que el negro allá se paró y aplaudió el triunfo de la bombonera de Gustavo Alfaro de ese Boca, que era una eliminatoria. Había dos partidos y quedó afuera. Eso bravo también. No, pero es así. Es así. Entonces, después del 2018, River volvió a eliminar a Boca. Y lo otro, me parece injusto de ustedes hablar de las vacaciones, más allá que descriptivamente es real. Ustedes no pueden olvidarse del contexto de ese partido. Y hay una cosa que ayer, en 120 minutos de discusión, no mencionamos, extrañamente. ¿Te acordás las veces que hablamos del penal de Pinola Benítez? Sí. No hablamos del FAO tremendo de Tevez a Maidana. Y ese partido también tuvo ese FAO. Ustedes nosotros nos pueden decir, Boca es mejor porque pasó. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señores, arrancó la votación. Boca 44%, River 41%, Racing 11%. Falta Colón acá. ¿Quién votó el Boca ahí? Falta Colón. El Boca, Bertoni votaron. Ese empate, triunfo de quién es. Claro, depende del concepto. Ese empate, 44-42, ese empate. ¿Cómo se evoca si Boca juega? Boca no está de vacaciones. A ver, River está de vacaciones y figura con el 42%. Con ese concepto debería estar... Ahora cuando pueda, cuando terminen sus editoriales... No, no es un editorial. Con ese concepto debería estar Vélez, por ejemplo, que para mí fue el mejor equipo de la serie regulante. Te faltan 17 más y ya está. Hablando a todos. Te tiraré el otro de Fecha y Justicia. Cholo, es un triunfo de Boca. Defensa me encanta. Porque vos tenés todo el día la tele martillando con que River es el mejor. Te les tora todo. No, 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 Chavo. No, no, Chavo, no, no. Sos un crack. O sea, sí, nosotros engañamos. Martillando, no, no, que Boca es una banda, es un desastre. El nuevo periodismo hegemónico. Que Medina, que esto, que aquello. No, no, increíble. Es un triunfazo de Boca. Un argumento, Chavo, dale. Te di un minuto 30 de argumento. Ahora te voy a contestar. Dale, dale. Porque en realidad... De un triunfazo. Ustedes me llevan a lugares... A un terreno, a un río. A terrenos. Yo lo que combato, y voy a seguir combatiendo, es la comunicación que se hace de uno y de otro. Pero vos estás diciendo que no estamos... La comunicación que se hace de uno y de otro. ¿Tienes? En general, línea general. No, bueno, hablemos de... O sea, hay un periodismo, hay antiguo. Para vos hay un periodismo, hay antiguo. Arriba me cuentan. Para vos hay un periodismo, hay antiguo. No pudimos hacer ayer, no pudimos hacer un análisis serio de las incorporaciones que hizo River. Pregunté, pregunté... Pero yo te lo dije. Te dije, Martínez es una gran incorporación. Perdón, pregunté. ¿Es un buen o mal libro de pase? Sí, creo que no. Casi... Faltó esto para que me compararan a Martínez con Pasarela. No, no, no. Yo te dije regular. Yo te dije regular. Yo te dije regular. Yo no... No tiene bomba de mermelada. El libro de pase de River todavía no se sabe. Es un misterio. No, no, no es un misterio. Sí, es un misterio. Lo que sí tiene que darle a muchas cosas tiempo. Yo te di el ejemplo de Angileri. Cuando compró Angileri, cuando compró Angileri era un error. Hoy lo piden para la selección, hasta Casco lo pide para la selección. Pero no vayas tan lejos. No vayas tan lejos. Pero chavo, vos impones esas cosas que no son ciertas. Pero dejame contestar a Dani. No aplaudimos el mercado de River. Lo que aplaudimos es... David Martínez, para vos, ¿bueno o malo? ¿Cómo estás jugando en River? Está bien, muy bien. Bueno, llegó a la selección de Paraguay. ¿Es más que izquierdos? ¿Para vos es más que izquierdos? No. Son distintos. No es más que izquierdos. A ver. Dijo para mí. O sea, para mí son distintos. Creo que defensivamente te da más garantía a izquierdos. Lo que no importa, que es el gusto. A ver, a ver, resultadista. Tienes que jugar uno a tu equipo, llevas a Martínez. Sí. Yo a izquierdos. Está bien, pero no es la comparación con izquierdos. No, 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 perdón. Sean justos. Pará, pará, pará. Para acá, Dani. Sean justos. Sean justos temporalmente. Sean justos temporalmente. ¿Cuándo llegó Martínez para este torneo? ¿No? Lo habían descartado, ¿eh? ¿Cuándo llegó Rojo a Boca? ¿Quién es mejor? ¿Qué refuerzo fue mejor? ¿Rojo a Boca o Martínez en River? Estás haciendo trampa. No, no estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa. Hablame el mercado de Boca. Hablame el mercado de Boca. Si vos me estás comparando Boca con River. Hablame el mercado de Boca. Si me dejan contestar, les voy a contar una. ¿Cómo no te voy a dejar a vos? En el editorial de Dani. ¿Te gustó, señor? Porque te lo recordaste. Y el tuyo. Se llevaron 20 minutos. A ver. Dejí la cara al pollo de la ciudad. Del mal libro de pase de Boca hablamos hasta el hartazgo. Todo el tiempo hablamos del mal libro de pase de Boca. Gabino Rojo lesionado que tuvo que recuperar, se recuperó y se volvió a lesionar. Es un mal libro de pase. Pero está dicho y lo decimos. Ahora, para analizar a River, tenemos cuidado que no se enoje el técnico. ¿Qué? 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 River sigue ganando todo. Y hace dos años que gana y Boca. ¿Te usaste a casar en una estación de servicio? Sí, en Zona Norte. Somos los dos de acá. ¿Hace mucho? No, hace un tiempo. Pero a ver, a Callardo yo lo conozco en la época. Caliente con vos, ¿no? Sí, está caliente con vos, ¿no? Fico aflojada, Dani. El deseo no estuvo bueno. No, igual seguramente el que está enojado con vos es ruso, Chau. La verdad es que me tira aquel. Muy bien, Chau. Muy bien, Chau. Re enojado es ruso con el Chau. A ver, te puedo corregir algo. Te puedo corregir algo. Bueno, mejor para él, vive más tranquilo. Es un tipo, ya está. Te puedo corregir algo. En los últimos dos años, es mentira que River no gana nada igualmente. Vamos a repitir. No, estamos hablando del último año y medio. Chau, lo que es. Copa Argentina y Recopa. Como lo pasas, vas corriendo. Vos vas corriendo las fechas. No, te corro la meta. Sos un crack. Vos me hablás de ruso. Nunca hablás. Digo, porque yo creo que... No, te hablé de la relación. Está recaliente, ruso. Yo creo que estas diferencias de tratamiento vienen de hace años, no es de ahora. Que es de monarra, si no es muy difícil. Por eso mismo me estoy quedando ahora. Me estoy quedando ahora. Lo que pasa es que es imposible entablar una discusión si lo que viene de otra vez es una negación de todo. No, pero ¿cómo te voy a negar? Yo te digo esto. A ver, ¿quién fue el tipo más crítico del último año de Boca? ¿Un periodista o Salvio, cuando habló con nosotros? Los dos. Salvio. No, los dos. El empate en bolo. No, no. No, no. Y Salvio. ¿Y Boca tiene que le vaya mal a Boca? No, no. No sea malo. El periodismo es muy crítico de Boca. Estamos poniendo a más. Pero estás diciendo... Pero estamos poniendo a Martín a la altura de izquierda. Estás así de decir que estamos haciendo periodismo anti-Boca y así periodismo pro-Gallardo. Poner a Martín a la altura de izquierda es una crítica feroz a Boca Juniors. Pero para, para. Se lo acaba de hacer el cholo. Yo te compare como incorporación en el resultado inmediato. Y si digo eso de River, que hay que esperar porque hubo que esperar a Gillespie, lo mismo hay que decir de Boca. Pero mientras tanto tenés el resultado. Bueno, ¿quiénes funcionaron? Néstor. No puede decir que fue un mal mercado. Lo que pasa es que todo el mundo acá... Después hay otra. Les damos a Gallardo cosas que por ahí son de otros entrenadores. Para no te vayas. Angileri que le acomodó el puesto fue de Abobe. Después Gallardo lo trae, lo espera porque tiene espalda y juega bien. Pero para, escuchá. Lo que pasa es que uno ve a Abobe Cruz. Sí, sí, sí. Sí lo veo. Sí lo veo. Y por eso me parecía injusta la crítica de Angileri. Vos y Bulo no son los únicos que ven fútbol en este programa. No les califiquen. Claro, sí. No, pero digo, lo puso de Abobe y me dijo que no. Si les pasa es que alguno partido lo relata y los comenta y nosotros no. Pero yo no. Yo no, le dije que lo puso de Abobe y me dijo que no. No importa, lo que quiero decir es esto. ¿Te acordás que siempre hemos marcado una charla de Isabela con Guardiola? Que le dijo, ¿cómo juega el Barcelona? Y Guardiola le dijo, ¿contra quién juego? ¿Te acordás? Y esto hablaba de una amplitud táctica. Lo que te quiero decir, cuando yo hablé de Martínez Izquierdoz, te dije que el nivel, la garantía te la da Izquierdoz por encima de David Martínez. Después, de acuerdo a cómo quiero jugar, como a mí me gusta, lo cual no importa, pero estoy respondiendo yo, que el central conduzca y que desde ahí arranque, digo, me gusta más David Martínez para ese juego que Izquierdoz. Entonces ya vos que me dijiste, el Cholo está comparando, qué barbaridad. Ves que no es así, escuchemos no, escuchemos no. Entonces si yo quiero jugar, si vos querés jugar con un 6 que conduzca, vas con David Martínez o con quien Izquierdoz, que además tiene el perfil cambiado, ¿con quién vas vos? Yo Izquierdoz pongo Izquierdoz, en todos los terrenos pongo Izquierdoz. De 6, para la discusanza. En todos los terrenos pongo Izquierdoz, me hiciste una pregunta y te estoy contestando. Entonces no vas a jugar a conducir, no vas a jugar a conducir. Porque de hecho sale con el perfil de Martínez. Pero ¿cuál es la comparación esa? No entiendo cuál es la comparación. ¿Para qué sirve? ¿Cómo le pego a los tobillos, Izquierdoz? ¿Para qué sirve? Si vos arrancaste y la perdiste preguntando cómo fue el mercado de River. No, 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 no. Y se puso a Martínez como un ejemplo de alguien que respondió. Ya no te importa cómo jugar ahora. Es Izquierdoz a como del igual. Antes te gustaba el rival y todo tipo. Ustedes son geniales, me hacen una pregunta. Les contesto y se enojan por lo que les contesto. No, no, no. Me hicieron una pregunta. Les contesté y como no es lo que ustedes piensan, me mataron. Yo no pregunté Izquierdoz o Martínez porque no me parecía. Yo te respondí a vos tu pregunta de cómo fue el mercado de River. Y yo digo que hay jugadores que respondieron y el resto hay que esperar. No te estoy diciendo que el mercado de Boca fue un desastre. Sí, yo para mí fue un desastre. Sí, puedo entender. Bueno, decílo vos, yo no lo digo. Pero yo no lo digo porque tenés que esperar. Entonces, sí, lo que se puede hacer es comparar dos jugadores que llegaron en el mismo momento. Uno ya rindió y el otro se lo está esperando físicamente. ¿Cómo es Martínez y Rojo? Déjame meter un bocadito. ¿Y por qué Boca llega y River no? ¿Por el COVID? Pues pará, hay una cosa determinante. El COVID por los últimos 15 días. Boca juega este lunes y River no por un partido entre ellos. ¿No vamos a olvidar ese partido? Ese partido en el que salió 1-1. En el que el gol de Boca fue con un foul que no se repitió tanto como el penal de Pinola Benítez, pero la verdad se volvió un poquito. Te estás metiendo en el lodo. No vas a poder salir. A ver, a ver. Porque si empezás a comentar a partir de los errores de los árbitros... No, no hablé. Y empezás a retroceder, hay cachetazos de Sánchez, hay expulsión de Alario... Estás mirando con un solo ojo. No, es que Cholo... A ver. Fue una grosería lo que pasó en el partido. No me perdía con Fluminense si el árbitro se hubiese acertado. Pero, muchachos, a ver, River. A ver, porque si no parece que ustedes, como dice el chavo, no lo repiten. Alario debió ser expulsado contra Tigres en la final. ¿Querés que te diga quién me gusta más cómo juega? Contra Fluminense, un penal que no vio a nadie, pero el bar lo dio bien. Si querés, cuando arranca la saga Gallardo, hay patadas históricas de Funes Mori, patadas históricas de Banjioni... No, pero es muy lejos eso. Bueno, pero te digo todo. Lo que yo quiero marcar, Pollo, no es un error arbitral. Quiero marcar el contexto. River empató a Boca con cinco suplentes en la cama, muchachos. Con un arquero que 10 minutos se han atajado a penal en el barrio. ¿Cómo fue el partido? Fue superior Boca y le faltó efectividad. Ahora no te cuenta la efectividad. ¿Vos crees que vos jugabas que te ves? No te voy a analizar. El centro atrás de Pollo. No te voy a analizar cómo te convenga. No es que tiene razón el cholo, porque no podés analizar cómo te convenga. Porque no hay partido. A ver, yo te digo, para, para. Hay partido, hay partido. Tomemos el ejemplo de River. Tomemos el ejemplo de River. Hay partido donde llegó mucho y decían, ah, bueno, pero no la metió. No hablemos de merecimiento. Vos ahora traes el merecimiento. O sea, cuando te conviene, vos traes el merecimiento. Cuando no te conviene, la eficacia. ¿Cómo fue el partido? ¿Cuál? ¿Bastaba con que Tebe le errara al arquero? Pero vos fue así, pero no, no. Y no le erró. Bueno, es un error de Boca. Pero vos me escuchaste decir que Boca mereció ganar. Te estoy diciendo, Boca... ¿Y qué está diciendo? No, estoy diciendo que Boca atacó y Tebe le pateó al arquero todo el tiempo. Bueno, entonces... Definimos mal Tebe. Ese es un error de Boca. Por supuesto. Y cuando River empató a vos... También fue un error de Boca. Y vos no fuiste el único que no le aparecieron los fantasmas de... Ahora, River se lo gana y esto es un escándalo. Sí, claro, por supuesto. Entonces tenés que contextualizar. No me digas, River está de vacaciones. Porque si no, no miramos el partido. Yo creo que... Sí, pero ¿por qué? Tenemos que poner la lupa también en Boca. ¿Por qué? A pesar de todo, siempre está ahí. Porque a pesar de todo, y cuando iba a pesar de todo, de que no ha jugado del todo bien, de que ha tenido dificultades, de que se metió en los líos solo, de que un técnico cuestionado, de que los ayudantes de campo en algún momento le decían vamos no, de que se vienen seis refuerzos, o cinco, o cuatro, lo que sean, pero saben que tienen que reforzar a este equipo. ¿Por qué Boca, a pesar de todo, ya está en octavos? Tampoco es una hazaña estar en octavos. No, bueno. Pero viene de ser dos veces campeón del fútbol argentino y está en una semifinal del campeonato argentino. ¿Por qué? Porque tiene individualidades que sacan diferencia en el fútbol argentino, porque ahí compite con River y con River ha empatado dos veces y ha jugado y ha podido ganarle las dos veces. La tercera es un análisis totalmente particular y de contexto con el COVID. Y el tema es que después Boca y nosotros, a ver, cuando vos hablas de esto decís Boca, dos veces campeón del torneo local. Ahora, cuando nosotros hablamos de Boca, hablamos de todo Boca. Hablamos del 0-3 con Santos, hablamos del partido de Ida con Racing, hablamos del partido de vuelta con Inter, hablamos de un todo. Entonces, ahí empezás a entender cuál es la mirada sobre Boca, que no es solamente nuestra. A ver, Pollo, hace tres meses se contó que Boca quería que el entrenador jugara de otro modo. Si Boca fuera tan bárbaro como expresión colectiva, no le pedirían cambiar. Pero está muy bien, eso está bárbaro. Ahora, las últimas tres veces que jugaron entre ambos, Boca contra River, en primer lugar a River no le ganó. Y pero empató. No, no, y es cierto que... Para, 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 Cholo, porque hay una vez, te lo voy a decir, Chavo, yo, te lo voy a decir. Hay una vez de esos partidos que Boca jugó con suplentes y River jugó con titulares, la bombonera. Sí, digamos así. Pero lo que iba a decir era que los dos últimos partidos que jugaron entre ellos, la figura de River fue el arquero, Armani y el chico Díaz. Les hago una pregunta a ustedes dos, ¿sí? A vos que tú estás jugando al play, pero vos seguime el jueguito. A mí me gustaba, yo después... ¿Te gustaba? Es para mí, es para mí. Es muy difícil. Después te pusiste a andar en bicicleta hasta que te la chorearon. Lo que digo es esto, o sea, yo les doy a ustedes, ¿sí? Boca, jugadores entrenador, y les doy River, jugadores entrenador. Por favor, tiene un... Está el joystick, ¿cuál agarran? ¿En qué lapso? Ahora, 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 jugamos hoy a la tarde, jugamos hoy a la tarde. Enero de 2020, para acá agarro Boca. ¿Por qué? Yo te la hago totalmente... A ver, te cambio una cosita de tu juego. ¿Me respondiste? Te cambio una cosa de tu juego. Yo creo que Gallardo haría jugar mucho mejor a Boca. ¿Y para qué hace falta que Boca juegue mucho mejor si vos me dijiste que... Vos me dijiste, Boca, dos campeonatos, está la semifinal, está barro Boca. Pero puede jugar mucho mejor y ser protagonista en la Libertadores, y no perder como partido contra Santos. Yo estoy convencido. ¿Te puedo hacer una pregunta y que me la respondas? Que Gallardo haría jugar mucho mejor a Boca. Yo también, porque Gallardo es el mejor de todos. Ahora te pregunto. ¿Por qué? Ah, ¿quieren votar? No, no, porque hay una cuestión que tiene que ver con el contexto, que tiene un peso que es lo que significa Gallardo, el River, que es intransferible. Y que por eso también, y por eso también, y por eso también se puede poner... No, no, porque sirve para Europa también y sirve para grandes equipos de Europa. Si eso, si eso, si eso que él logra en River, lo puede lograr en otro lado. No, porque no tenga capacidad, sino porque es un valor enorme. El tipo parado con el traje, con ese escudito acá, tiene un valor enorme. Voy a decir que es Boca imposible porque no con eso no pasa eso. Dice el chavo que no puede. Yo lo dejo lo del joystick, que no vamos a hacer el semifinal porque no está River. Pero vamos a hacer en el lapso de enero hasta acá. ¿Qué dice chica? De enero hasta acá. Yo le hijo Boca porque por alguna razón, más allá de los problemas... No me digas por alguna. Vos tenés que explicar, como el que hay cuando me pregunta. Vos respondeme, no me preguntes. Por alguna razón... ¿Cuál? Por alguna razón, que ya hemos discutido hasta el hartazgo, Boca llega a todos los finales... No, por eso lo elegís. Por supuesto. No, porque tenga más o menos recurso. Sí, y la Copa Libertadores es identidad. No creo en el fútbol sin tabla de posiciones, en el fútbol sin resultados. Me parece que los objetivos, si no te gusta la palabra resultado porque tiene mala prensa, los objetivos hay que cumplirlos. Y el que los está cumpliendo es Boca. La Ronda Libertadores, que llegaba en el mismo lugar. Que River tampoco lo cumplió. Y ahí está. Más allá de la emoción de ustedes, River tampoco lo cumplió. ¿Qué empieza a tallar? ¿Quién hizo mejor Libertadores? O sea, que los dos perdieron. Y ahí podemos jugar en igualdad de condiciones. No, no, no fue igual. Igual River, que hubo con los jugadores. No fue igual. No fue igual, no, no. ¿Alguna parís a Racing, Boca, en la cancha de Boca? No fue igual. ¿Eran dos partidos, Gustavo? Sí, pero el primero, la figura fue Arias. Sí, sí, pero eran dos. Bueno, está bien. ¿Quién es negro? La figura fue Arias, perdió 1 a 0. ¿Quién es segundo? ¿Quién es el objetivo de River? ¿Quién es el objetivo de River? ¿Quién es el objetivo de River? Argentina. ¡Argentina! 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 No, sí, se puede. Consiguió llegar al cine el chrón. A ver, si vos crees que yo te conteste. ¡Argentina! Lo que vos querés escuchar, no te lo voy a contestar. No hacía mal. ¿Quién va a ser el final a Argentina? ¡Argentina! ¿Quién va a ser el final a Argentina? ¿Quién va a ser la agenda? ¿Quién va a ser la agenda? No, que sigan, dejadme hablar Me hace borra, se borra la imagen Pero no quiero ganar nada Ni Ruggeri, dice Juan, mejor eso que Brasil Sí, jugó mejor Argentina Sí, lo dice, que no Lo que pasa es que ustedes creen que Cholo, Cholo Negro